Desde el Popeye egipcio hasta brazos con aceite. Bienvenido a Doctops. Estos son los 7 cuerpos falsos más extraños del mundo. 7. El Hulk brasileño Romario Alves era hasta hace pocos años un joven brasileño normal que trabajaba como guardia de seguridad en el día y levantaba pesas en su tiempo libre por la noche. Desde pequeño soñaba intensamente con ser como Hulk, verde y bien feo, ok no, lleno de músculos para poder impresionar a las chicas. Pero en vez de hacer el esfuerzo en el gimnasio, abusó de un compuesto llamado síntol, que es una mezcla de aceite, alcohol y un anestésico llamado lidocaína, que adormece el músculo, lo llena de aceite y lo expande. Como ya se imaginarán, inyectarse esa ñoña no es nada bueno. El Hulk brasileño contrajo una seria infección en sus bíceps que le afectó los dos brazos. Su médico finalmente le retiró la parte afectada y pudo evitar la amputación total. Ahora Romario Alves está alejado del síntol, pero aún sigue amorfo. 6. Suror Sultan Les presento a Ricardo Milos, versión árabe. Suror Sultan es un físico culturista que además de utilizar sustancias de dudosa procedencia para verse así, también parece tener implantes y unas cuantas cirugías plásticas de por medio. Aparte de hacer ejercicios, es un exitoso empresario dueño de su propio gimnasio en Abu Dhabi, donde entrena celebridades y organiza concursos. A veces publica videos en sus redes sociales, donde sale manejando autos o motos deportivas, cantando con su hermana o jugando con su gato. 5. El Popeye Egipcio Mustafa Ismail, o más conocido para los incrédulos como el Popeye Egipcio, hace algunos años logró oficialmente el récord Guinness por tener los bíceps más grandes del mundo, con 78 centímetros. Como pueden ver, no son brazos normales, sino más bien medio deformes, y desde lejos gritan síntol. Pero Mustafa afirma que son naturales, incluso aceptó participar en un show de televisión japonés, donde se sometió a pruebas de sangre y rayos X para probar que son naturales, y según él, las pruebas revelaron resultados negativos para implantes y síntol. Pero este gordillo a mí no me engaña, esos brazos no son para nada naturales. Actualmente, el sitio web de los récord Guinness ha borrado su nombre después de que múltiples personas se quejaron de que había utilizado aceite. 4. Brad Castleberry Nació en una familia de físico-culturistas. Brad Castleberry, desde muy joven, se interesó en el levantamiento de pesas. Comenzó participando en competencias de físico-culturismo, pero poco a poco fue concentrándose más en la parte del negocio, usando su cuerpo como instrumento de marketing para vender su propia marca de suplementos. Si bien no se ha inyectado con aceite ni se ha rellenado con implantes, es muy probable que se inyecte en una farmacia entera, pero además ha sido acusado de utilizar discos y pesas falsas en los videos que sube a Instagram. Él obviamente lo niega, sin embargo, muchas personas dicen que aún no lo ha podido demostrar en competencias reales, y que sería muy difícil que levante más peso que los actuales campeones en ese ámbito. 3. Jorge Kawagi En el 2001, saltó a la fama en su país natal México, cuando ingresó a la escena del boxeo, declarando que nunca había sido derrotado como boxeador amateur. Se retiró por un tiempo hasta su regreso en el 2015, contando ya con 47 años. Después de ganar 12 peleas profesionales por knockouts y sin derrotas, su última aparición fue en Filipinas, donde le ganó por knockout en dos rounds y casi peleando en cámara lenta a un desconocido total. Lo que llamó la atención fueron sus extraños pectorales que al parecer, producto de una crisis de los 40 mal atendida, tenían implantes de silicona. En la actualidad, Kawagi se dedica a comer y a la política de su país. 2. Greg Valentino Obtuvo fama como fisicoculturista natural y durante algunos años entrenó y ganó varios concursos sin utilizar ningún tipo de aceite o sustancias ilícitas. Pero un día, al ver que no ganaba mucha masa, quiso probar la vía fácil y empezó a utilizar esteroides anabólicos. Se convirtió en el comprador número uno de jeringuillas en su farmacia local y sus nalgas han pasado décadas sufriendo pinchazos. A pesar de que ha negado haber utilizado aceites como Sintol, no hay duda de que lo ha hecho, ya que esa deformidad solo ocurre con eso. 1. Valdir Sintol Te presento a Valdir Segato, un brasileño de 48 años, más conocido en internet como Valdir Sintol. No solo admite utilizar esta sustancia, sino que además está muy orgulloso de sus resultados. Según él, eso atrae miradas tanto de mujeres y hombres, aunque no parece entender que son miradas de personas aterradas, no de admiración. Si bien al principio utilizaba métodos más tradicionales, en el 2013 comenzó a inyectarse el famoso aceite que ya conocemos, y desde entonces se ha hecho más conocido, logrando más de 26.000 seguidores en su cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!